Duele, duele la forma en la que nos hemos marchado de este Mundial, porque no hemos sido inferiores en cuanto a juego y porque nos vamos con dos penaltis en contra. El primero de ellos para mí es, para mí es un penalti claro, llega tarde Mappi León, la jugadora de la selección, pisa a la jugadora de Estados Unidos, pero el segundo penalti es más que dudoso, era en el minuto 76, íbamos con empate a uno, había marcado Jenny Hermoso en el minuto 9, fue tan solo dos minutos después de que las estadounidenses se pusiesen por delante, un golazo además de Jenny, y como digo, en el 76 llegaba otro penalti para Estados Unidos, lo pitaba Katalin Kulsar, que es la colegiada húngara que estaba dirigiendo este partido, y es un penalti que no lo pitarían nunca. De hecho, en el VAR han avisado a la colegiada y le han dicho, oye, ven a ver esta jugada porque probablemente estés equivocada. A pesar de ir a ver la jugada, la colegiada húngara, como digo, ha decidido que era penalti, y Rapino, que había hecho el primer gol de Estados Unidos desde los 11 metros, hacía ese 2-1 que al final era definitivo y nos dejaba fuera de este campeonato. Creo que tenemos que estar muy orgullosos de nuestras chicas, porque lo han dejado todo, porque han dado una imagen fantástica, porque en ningún momento han sido inferiores a ninguna de sus rivales, porque jugaron de tú a tú a Alemania en la fase de grupos, a la que pudimos haber ganado, aunque al final perdimos por un error defensivo, y hoy hemos dado la cara ante la actual campeona del mundo, contra Estados Unidos, que en ningún momento ha sido superior a la selección española. De hecho, hemos tenido ocasiones, hemos jugado bien, las hemos puesto en momentos contra las cuerdas, pero al final, ya se sabe, los privilegios que tienen también esas selecciones que ya han sido campeonas, y que son más conocidas y que son más respetadas por los organismos del fútbol, y en este caso nos toca llorar, nos toca llorar esta eliminación, sobre todo por impotencia de haberlo hecho todo y habernos quedado en el camino, probablemente sin haberlo merecido. La verdad es que hay que darle un 10 al combinado español, desde Jorge Vilda, el seleccionador, a todas las chicas que componen esta selección española que han hecho historia. Han hecho historia entrando en este Mundial, haciendo la fase de grupos, clasificándose como segundas de su grupo para octavos de final, y como digo, plantándole cara a toda una campeona del mundo como es Estados Unidos en los octavos de final.